Oiga, el galán del momento es usted que ve en la novela de lo que la vida me robó todos los días a las 9.20 más o menos. Estuvo en Monterrey. Alejandro, o sea el personaje que hace Sebastián Rubí. Estuvo en Monterrey y bueno, fue el sueño de todas. Ahí, bueno, obviamente el lugar pues este, se llenó. Y aparte, la tienda de marca de ropa, el que organizó, la verdad, mala seguridad. Debo ser todo lo que pasó y lo que ha ocasionado. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un galán del momento, mujeres histéricas y mala seguridad, la peor combinación en el evento organizado por una reconocida marca de ropa donde Sebastián Rubí, fungió como presentador del desfile. ¡Ruli! 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 Este fue el primer encuentro con la prensa después de haber tenido una hora de sesión de fotos con acreedoras y afiliadas a la marca. Ruli decidió salir para hacer una escala técnica, pero al ver a los medios en medio del tumulto decidió regresar. No, porque quería ir al baño, pero si llegaba era, iba a haber mucho peligro para la gente que se pensaba que me iba. Entonces dije, bueno, ya aguanto un ratito más y ya luego voy. ¿Le sale un poco de control? Sí, es peligroso porque, bueno, obviamente la gente, este, hay veces que no mide las consecuencias y se acercan demasiado y se pueden tropezar y tal. Y es que todas ellas deseaban tenerle cerca, tomarse la foto y cruzar palabra con el protagonista de Lo que la vida me robó. Pero lo que le robaron fue al galán, pues de este escenario salió despavorido, huyendo por otro lugar y dirigirse al local de la marca. Ahí continúa hablando de su telenovela y del éxito de la misma. La novela es un éxito aquí y es la primera vez que tengo la posibilidad de palparlo personalmente y, bueno, me siento maravillado y agradecido. Y cortando la plática con la prensa y muchas de ellas se quedaron con las ganas. Televisa Espectáculos, Félix Palomo.